¡Feliz! ¡Que los siga cumpliendo hasta los diez mil años! ¡Sople, sople, Benítez! ¡Eso, eso, eso! ¡Benítez! ¡Así es que se sopla! Palabras de los cumpleañeros, cuéntenos. ¡Gracias! ¿Somos gracias? Ok, gracias. Y que nada. Gracias y que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Háganle el interés! ¡También, pues, eh! ¡Rapé, mira, mira! ¡Rapé, mira, mira! ¡Feliz! 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 Porque yo sé que vamos a darle con todos los nacionales. ¡Eso! ¡Chao! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!